Carmen Lomán ha sido de los pocos rostros conocidos que ha criticado públicamente a Rocío Carrasco, confesando que le parecía que su brutal testimonio llegaba de Sora y que no entendía esa frialdad al hablar de su nula relación con su hija. Una opinión que le ha situado en el centro de la polémica y que le ha granjeado no pocos ataques por parte de los partidarios de la hija de Rocío jurado en los últimos días. Cansada de estar en el ojo del huracán, la socialidad ha tomado una decisión. Simplemente preguntarte por tema Rocío Carrasco y Rocío... No, no, por favor, ese tema yo nunca más. No apoyo a nadie, que me da igual, o sea, que me da lo mismo, que no es mi problema. Aún así tiene claro que tanto Rocío como David Flores son las víctimas de la guerra que Antonio David y Rocío Carrasco mantienen desde hace más de dos décadas. ¿Entiendes que hay una víctima o dos víctimas que son los hijos, verdad? ¿Que lo entiendes? Pues claro, eso lo entiende cualquiera que no sea corto mental. No me hables de esto que me pongo ya atómica, no aguanto este tema. Cambiando de tercio y visiblemente más tranquila, Loman ha querido tender un puente hacia Nacho Palau y su madre Lola Medina, tras sus críticas al escultor, en su firme defensa Miguel Bosé. Me dio mucha ternura el otro día. ¿Te dio ternura? ¿La apoyas un poco ahora? No, yo no la apoyo, digo que en ese momento ni la apoyo ni la dejo apoyar. Me dio ternura y si he dicho algo que la ha molestado, lo siento, nada más. De esta forma Lomana se ha disculpado con Lola Medina, tras la reciente entrevista de la Valenciana en Sábado Deluxe.